Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México Elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México informaron que la tarde de este jueves, 25 de julio, fue detenido Néstor N., alias El 20, a quien se le señala por supuestamente formar parte del grupo criminal Nuevo Imperio, una facción del cártel de Sinaloa que opera principalmente en las periferias del Estado de México, cometiendo delitos como la extorsión. Cabe señalar que hasta hace unos días, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ofrecían hasta 300 mil pesos mexicanos a quien brindara información relevante sobre su paradero. La Comisión Federal de Electricidad ha informado a usuarios de Culiacán, Sinaloa, que debido a las afectaciones que el temporal de lluvias ha ocasionado en el suministro de energía eléctrica, se prevé llevar a cabo un apagón masivo durante el mes de agosto. Ante esta situación, resulta importante tomar medidas con antelación, como tener a la mano fuentes de luz alternas, como linternas, velas e incluso una radio para estar informados. En el marco del segundo encuentro de recicladores, Raúl Mendoza, director general de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, detalló que con la gestión del reciclaje de PET, México continúa consolidándose como líder en Latinoamérica, pues han logrado recuperar más del 60% de los envases del mercado. Además, reconoció que los consumidores se encuentran más dispuestos a invertir en empaques y envases sustentables, lo que significa un buen avance en la materia. Noticias del Heraldo de México